Música Calladito Bueno pues, sean bienvenidos a otro video más Nosotros somos Y miren aquí a donde andamos En un lugar muy hermoso Conociéndolo Porque no habían venido ni una bepa chicos Por primera vez Pero está Bien chulo Miren que hermoso Miren y los cocos No faltan Calladito Destripándote De la gran emoción que andas Quizás bailar quieres Música Miren que ricos los cocos Y bien grandes Como andas muy emocionadas Si A mi me meto Bien grandes Estas 2 Estas 4 Estas 3 Estas 4 Estas Vamos a ser ¿Tú vamos arriba? Vamos a recorrer Después le echamos un coco Sí, miren qué chula Salud ¿Tú vas a modelar? ¿Tú vas a modelar? Ah, como... Ajá Sin comentarios ¿Modelaje? ¿Quieres modelar? ¿Ya vas a modelar? A donde está el pico Ahí está donde están las flores No me gustan Vamos allá. Yo no puedo ir disfrutando un rato con los chicos. No se le pican. Yo sé. Y me están emocionados. ¿Eh? Sí. ¿Para dónde? ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? ¿Para dónde? ¿Y esta para los niños? Sí. ¿Por qué? Va a pejar y sin miedo a la lechito con huertegato. Por ahí ya está este... Por ahí no está hondo. No, pero... Ah, ya sí está hondo. Ah, ya sí está hondo. Nada. Esta agua se ve bien bonita. Sí. Es que está agua potable. No hombre, es que esto tiene... Tiene oxígeno, es agua. Agua. No es agua estancada, pues, como la de la otra. Ajá. Es que sí, esto se ve más diferente. Ah, y por eso yo quería venir aquí, porque esta agua es limpia. Es que tiene oxígeno. Si quiere meter más al agua, respira. Es que se va a distraer en piedradito ahí. Y aquellas plantas, ¿no? No es bien chulo. Sí. Chulada. Bonito lugar, está bien haciado. Me gusta, ¿no? Sí. Sí, me gusta. Y le sentamos a la cara. Es bien, tenla. No puedes nadar, popo. No. Bien, puede. No. Con vueltes gatos se va a tirar, dije. En la creciente iba a caer día. Sí. Con vueltes gatos tiraste muy caro. No fue caro. Oye, así, con vueltes gatos. No, no. Nosotros somos cabellerosos, las damas primero. Ah, seguro. Ya, con vueltes gatos, pero... Si, a que se puede presentarse. Yo quería ponerse un capú en casa. Para que no quede algo. Hijo, quería salir arriba. ¿Dónde vas? Con miel. No cuento, no cuento. Aquí es de simulación. Desimulando un poco, hijo. Si quieres, ¿no? Es que cambie me le deja echar a ver, que lo quieren uno, papá. Mico bonito. Pajarito. como que fueran artificiales bien bonito todo hermoso lugar que vas a modelar el bikini que está atrás ya con ganas de irse a medir esta caballito para el cuerpo de la cara está bien chivo a chonguita que tiene muy pequeñito dale vamos a ver unas flores que están ahí recorriendo el lugar bonito afuera que sale el agua de aquí se caen se caen se caen muy hermoso Lugo pura miel vuela las flores pura miel bien chido pura miel las mismas son de diferentes colores no también en la hechura si lo mismo viene aquí que este es amarillo no igual esto ve a la hoja si todo es diferente no es igual si pero la hoja nomás está la flor es la misma una niña una niña ay todo el árbol bueno pues si hoy les traigo una sorpresa a los chicos para que no se lo esperaban no vamos a ver qué es vamos esa era la sorpresa que les traes vamos por primera vez sorpresa abran esa bolsa negra y saquen vean vean los nombres si vean esa es la mía es que dos vienen sin nombre pero la demás sí esa es la mía es que es buen nombre no pero ahora si lo haces una carito carito ¿te vean? ahhh jaja me emociona me emociona eso es lo que ya esperaba yo lo esperaba va ay esta aquí el sal ah pues bien es tu familia ah la mía bueno yo creo que no vos no venía jaja vos no venía jaja Miren, miren, ya los chicos mostrando su camisa. Hoy sí. ¿Hoy sí va? Hoy sí, ya. ¿Plantalón? ¿Plantalón? Un pan, ¿quiénes? Con El Salvador a vivir aquí abajo. Aquí ves carita y aquí El Salvador a vivir. Ajá, cabalba. Aquí vas a tomar carita El Salvador a vivir. ¿Y qué tal? ¿Qué les ha parecido? Están bien bonitas. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a los organizadores del canal por la sorpresa que nos dieron. Gracias, a las gracias mucho. Dios los bendiga. Y la mía muestra en la novenía para mí, pues, piso. La culpa no va a ser la mía. ¿Por qué vienen los demás? Es que por si alguien quiere entrar, vaya esa. Marilita. Miren, miren, miren. Marilita. Muchísimas gracias allí a los organizadores del canal. Gracias y bendiciones por todo. Te agradece mucho. Y te da que siempre sopú. Sí. Saluditos. Chao. Regresamos en unos minutos. Adiós.